Bienvenidos a un nuevo video, estamos en Multijugador de Infinite Warfare, por fin Vale, si me veis un poco naranjita es porque estoy usando un fleso para iluminarme, vale Porque si no, tengo problemas de iluminación y no quiero, vale Porque como ya sabéis, voy a vocalizar un poquito más de lo que hago normalmente Me he cambiado de habitación y tengo pues peor iluminación a veces Cuando por ejemplo se atardece o hay otra cosa Tengo peor iluminación, por lo cual pues tengo que estar haciendo esta especie de cosas Pero tranquilos que yo esto lo solucionaré poco a poco Ya de momento con que me he puesto, con que me he podido traer el internet, eh Ya con eso de momento Me cago en todo como me explote eso, chaval Ahí está, perfecto Vale, deberían entrar por aquí ya Por lo menos he visto peña No me jodas, tío, que me ha venido otro por delante, chaval Que hoy vamos 4-0, tío, hoy vamos 4-0, a ver A tirar UOV en camino, vale Eh, miradme que va a haber por aquí mucha peña Oh, a lo mejor se la revientan, se la cargan Menos mal, chaval Que, mira, ya me están tirando el UOV, en serio No lo puedo creer, no sé, desde que estoy en mi cuarto juego como más seguro No sé por qué Pero juego más seguro Vale, me han salado para mi compañero, perfecto Me llega a matar a ese pavo ahí y no sé que hubiese pasado Perfecto Ahora es como más, eh, no sé Estoy como más afiliado en mi cuarto Estoy mucho más relajado Manejo un poco mejor las armas Bueno, a ver, un poco Porque mejor, mejor Hay un juego como si fuese Black Ops 3 De toda la vida Como si esto fuese Black Ops 3 Vale, ha reventado una araña Sin, aparentemente, razón Vale, ojo Primero vamos a ponerle aquí atrás Vale, se han cargado Pues que vamos por el de adelante Perfecto Me llega a matar a ese pavo, chaval Y os lo juro No sé que hubiese hecho Vale, déjame tirarme a su UOV, desgraciado Vale, esto es como si fuese Black Ops 3 a partir de ahora En mi cuarto Con Infinite Warfare Se acerca cada viciada Que va a ser impresionante Se acercan viciadas, compañeros Se acercan viciadas No digo más con eso Vale Ahí está, perfecto Reventado Hay otro aquí atrás No Eh, yo sé, tío ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado? Ese me ha rayado súper mucho 10-4 que voy Y me ha rayado ese pavo ¿Cómo ha entrado? No sé, tío De estar en mi cuarto No sé Es especial para mí Vale, ahí hay un tío Ahí hay un tío ¿Desgraciado? ¿Desgraciado? ¿Es un tío? ¿Eh? ¿Desgraciado? ¡Ay! Qué pena que le he ido tumbadito Si no, no me hubiese matado Vale, gana tres rachas de puntos Ah, bien Se lo llevo dos Vale, UOV enemigo Pero a mí eso no me va a afectar ¿Verdad, Juan Carlos? No te va a afectar No te va a afectar No te va a afectar O no quieres que te afecte Una de dos Pero no sé por qué extraño motivo Me da a mí que no No vas a morir A ver, a ver Ya está, acabado He acabado con tu vida inútil Aquí recargo el jetpack Y no le voy a hacer que muera Que tiene mucha pinta De que puedo morir No sé por qué Pero tengo una extraña sensación Que me dice Vas a morir, Juan Carlos Y aquí está Segundo Madre mía ¡Ay! No me he podido escapar el macho ¿Cómo vamos? Tres de seis No está mal, ¿eh? ¿Os acordáis cómo empecé? No, porque no lo puse Pero bueno Muy mal Muy mal empecé Y me siento más cómodo, tío No sé Estar en mi casa Es como Bueno, estar en mi casa En mi casa ya estaba Ahí está muerto Segundo Vale, a ver si viene alguno más A ver si alguno viene más A ver si alguno viene más Algún ¡Más! Van de asistencia Pero me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir de ahí Me tengo que ir de ahí Que no tengo munición ni nada No tengo munición ni nada Cogemos esta del mismo en el suelo A ver Ahí está Macho, ¿qué pasa? ¿Tiene brindaje de gracia o algo? ¡Le he dejado una balita, tío! ¡Le he dejado una balita! ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puede pasar eso, tío? A ver, tengo línea dura Algo muy importante En este tipo de clases Es que me siento súper cómodo, tío Ojalá pudiese jugar aquí Hubiese empezado a jugar Desde el principio Vale, está el segundo ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Si me voy a escapar Vale, de aquí no me has dicho vida Ahí está, perfectos Y tercero Ahí está, ya podemos pasar Cómo me lo sé Es que ya controlo este juego Como si fuese mío Como si lo hubiese creado yo A ver, con cuidadito A ver Perfecto Vale, por detrás creo que me voy a tener que ir Vale, no sé dónde está Exactamente la granadita Pero paso de irme por ahí Me da vuelta ¿Veis cómo manejo ya el juego, no? ¿Veis cómo lo manejo ya? Que es mucho más Eh... Más yo Digo, si se me escapa, chaval Me da... Me da algo Me da algo Ahí está Vamos a intentar hacernos otra rápida Va a ser imposible, ¿no? Bueno, vamos a cambiarnos ya A ver, tiramos Eh... Y esto también Tiramos un huevo de respuesta Y yo que con esto ya puedo sacarme la tercera racha Estoy haciendo puntitos Ahí Ahí, ahí, chaval Como un mate Uy, como un chaval No, tío ¿Cómo me matas a uno de la racha, tío? No me matas así Ganas y rachas de puntos Vale, así y rachas creo que va a ser un poco difícil Pero yo creo que... Vamos a ir por detrás Al enemigo Vale Primero Y el segundo está allí Al fondo Que quiere venir, ¿eh? Quiere, quiere morir Pero no... No se acerca Ahí me ha dicho Juan Carlos, quiero morir Ven a por mí Y eso es lo que he hecho Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene uno Ahí viene uno Vale Me quito uno Me quito uno Vale Voy a dar la vuelta Chaval Llega a morir ahí Vale, ya está el siete Vale, ya está Segundo Vale, la pipa Hay que coger un arma del suelo Como sea ¡Ay, señor! Pero que me está pasando 26-10 No pasa nada Vale Saco otra Me falta una para hacerme el oro Una munición que está escaseando un poco, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ahí por detrás Ahí por detrás Me cago en todo, tío ¿No puedo llegar a hacerme dos bajas sin morir o qué? Bueno, ya hemos visto que sí Pero los escarches no me he sacado Cosa que era vital Que era vital Vale, eso es que... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tío, ¿qué es eso? Vale, vamos muy bien No vamos ni 65-80 Vale, vamos perdiendo No sé por qué Porque es que es lo posible para no perder Segundo Madre mía, chaval La que le acabo de meter es el pavo Vale, me acabo de dar un... Un... No sé exactamente qué es eso Vale, vamos a intentar controlarlo No me mates, no me mates, no me mates No me mates Me cago en ti Me cago en ti, chaval 20.000 años Vale, esta arma me ha empezado como a gustar demasiado ¿No? A partir de ahora que la manejo Me ha empezado como a gustar demasiado Chaval, chaval No, 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 no No, 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 no Vale, a ver Hay que llegar Ahí está, perfecto No sé ni cómo me he salvado Señores Vale, me cago en todo Tiene un Warfare Vale, esta... ¡No, tío! Vale, esta... ¡No, tío! A ver, son cuatro bajas Puedo hacérmelas Yo creo que puedo hacérmelas Vamos a ver Hostia, tienes un Warfare Voy a meterme por aquí Si no quiero morir Tengo que irme ya Ya y ya Una baja más, una baja más ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién ha sido? No, tío, no me lo digas Ya está Sexto por fin Tenemos oro Hemos hecho todas las misiones Que nos han preparado Para esta partidita ¡Uh! Estoy muy nervioso, chavales Estoy muy nervioso Porque es la mejor partida Con diferencia que me ha salido Desde hace tiempo Vale Manejamos esto mucho más El spam Los tenemos más controlados ¡No, tío! No me lo puedo creer Esa... Tío, mi equipo como... ¡36, 16! ¡36, 16! ¡Que me ha hecho el otro equipo! ¡36, 16! Y no es suficiente para ganarles Oye, pero mi equipo 3, 8, 3, 6 12, 20 16, 19 14, 24 ¿Qué narices está pasando aquí? Pero vaya equipo que tengo No, no, de verdad No me lo entiendo Pero bueno chicos Espero que os haya encantado Vamos con mucha mejora 36, 16 Una muy buena parada Proporción de 2, 25 Así que chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!